¡Suscríbete al canal! un atropello, un atropello, un abuso de Polanco y del juez, que están combinados. Esos son abusos, un atropello al país, el juez Domínguez y José Polanco, combinado Mar y Sierra. Me lleva a un tipo que dirige la cárcel, que es un asesino, detenido de la Cruz. Cualquier cosa se pasa, Polanco y Domínguez son los responsables.